Me está entrando así un... Yo tengo ganas de tirar petardos. Hola, qué tal amigos y amigas. Hoy me encuentro en Valencia y vamos a visitar lo que son los tres primeros premios de la sección especial de las Fallas de Valencia. Hoy he venido con José. Hola, amigos. Vamos a visitar juntos todo lo que podamos. Hemos venido muy tempranito. ¿Qué hora es? Hemos venido a las 7. Esta es la primera que vamos a visitar. La Antiga de Campanar. Espero que os guste este recorrido que vamos a hacer por las Fallas de Valencia. Mira la estación del norte, qué bonita que es. Esta es la Falla de la Antiga de Campanar. Ha sido la ganadora de la sección especial. El tema es sobre el cambio climático y representa las cuatro estaciones. Esta Falla también en la que se ha llevado el premio, bueno, el Ninot Indultat. Ha sido uno de sus Ninot el premiado con el indulto este año en las Fallas de Valencia. Se salva de la crema y se lleva al Museo de Falla. Ya es que no es en sí lo que es, lo grande que es, es todos los detalles que tiene. Los sombreros, las casas ahí encima de los árboles aquello. Bueno, pues vamos a visitar otra de las Fallas. Aquí tenemos ya cortados el río y por allí estará cortado también. Lo que no sé, si no hay policía, sí podremos entrar. Si está la policía, no nos dejará. Sí, porque ya la Jordana está muy cerca de allí. Claro, está por allí. Bueno, pues estoy súper ilusionado porque José me ha traído aquí pañuelos, el mocaor y el blusón. Mira que Mónico. Me voy a transformar. Voy a empezar a tirar petardos por todos los lados. Molbonic. Así te integras uno. ¿Y ahora cómo lo llevas tú? Un nudito. Un nudito, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, de maravillas. Y ahora el mocaor. Hay que quitarle el nudo. Una cabina muy grande. Una cabina muy grande. Hemos venido aquí a la Falla Najordana. Ha quedado en octava posición, en el octavo puesto de la sección especial. La temática de la Falla Najordana son recuerdos del futuro. Ahí está la pitonisa enseñando cómo serían las fallas del futuro y creo que por la parte de atrás son fallas de épocas anteriores. Digamos que esta parte, la frontal, es el futuro y la parte de atrás, el pasado. Es la parte del pasado de esta falla. ¿Y esto qué es? Esto es el texto que van a llevar esta tarde a la ofrenda, a la madre de Déu. Es desamparada. Estamos ahora subiendo por la calle La Paz, Valencia, una de las calles más emblemáticas de esta ciudad. Vamos a ver qué edificios hay aquí. Allí delante, el campanario de Santa Catalina, la iglesia de Santa Catalina. Ponente el Miguelete ahí y la catedral. Hemos llegado aquí a la plaza de la Virgen y aquí tenemos la Virgen de los Desamparados. Son todo flores. Ah, según el dibujo, pero hay un tipo de flores perlífico que hay que parar el manto. Son claveles. Anteriormente, antes de que vengan, les dicen qué tipo de clavel tienen que traer. O sea, el color y todo. Para ir en orden, para confeccionar el manto. Muy bonito, ¿eh? ¿Y todo esto, que aún lo tienen que poner o... Sí. ¿O lo dejan así? Sí, qué ramos, ¿eh? Primero hacen en la parte de atrás y luego por eso, el día 18 a última hora es cuando más bonito está porque vienes desde allí y ves el principio. El día 18 es más bonito venir a hacer la prenda. Día 18 porque ya es el día que terminas, ¿no? Claro, es que ya vas completando el manto entonces se ve más bonito cuando entras a la plaza. Estas son las canastas como las que hemos visto antes de una jordana que ofrecen a la rica. ¿Y esto que lo ponen? ¿Luego alrededor o algo? No, lo van dejando aquí. Ah, lo dejan aquí. Por aquí justo debajo veréis ahí no sé si son cuerdas o alambres. Esta es la forma con la que ellos pueden llevar a cabo este dibujo del manto que cada año cada año es distinto, ¿no? Todos los años se cambia la construcción del manto. ¡Cuánto clavel! Bueno, pues ahora vamos a entrar ahí a la basílica. Ahí tenemos el miguelete. Esto es la catedral de Valencia y aquí la basílica de Nuestra Señora de los Desamparados que, bueno, vamos a entrar dentro a ver cómo es por dentro. ¡Gracias! Pues ahora nos vamos a la Plaza del Pilar a ver la falla del Pilar que ha quedado de la sección especial y es una de las fallas más emblemáticas que hay aquí en Valencia. ¡Madre mía! ¡Qué alegría ahí en Valencia! Y con la música de fondo de las bandas las charangas ambientazo aquí en las fallas de Valencia. Bueno, pues por aquí ya vamos a entrar a lo que es la falla del Pilar. Así es esto de aquí, ¿no? Está ahí toda la gente parada. Bueno, es impresionante la falla esta. ¿Cómo está esto? ¡Muy bonita! Creo que ya no se puede hacer una falla tan grande en un espacio como en la Plaza del Pilar. Está encajonada aquí. Pues aquí tenéis la falla infantil. Parece un octavo premio se ve desde aquí. pero no sabemos de qué sección es. Bueno, José. ¿Qué pasa, amigo? Va siendo hora de hacernos una cerveza o algo, ¿no? Habrá que hidratarse. Hace calortito ya. Habrá que hidratarse. Habrá que hidratarse un poquito ya. Pues no sé qué hora es pero ya habéis visto de esta mañana tempranito que estábamos a las 8 de la mañana no había nadie por aquí y ahora en cambio ya está esto no sé qué hora. No, es 11 y media. 11 y media y mirad cómo está. y sin almorzar y sin nada. Mirad cómo está toda Valencia. Está todo lleno. La verdad es que se nota una ciudad viva. Toda la gente en la calle disfrutando de las vallas. Petardos no hemos escuchado muchos, ¿no? Petardos no hemos escuchado muchos. Pero, bueno, la verdad, una maravilla. Un puesto de churros y buñuelos aquí en Valencia que no falten. Buñuelos de calabaza. Estamos intentando llegar a lo que es la plaza, la playa, convento, Jerusalén. Mirad todos los puestos pero aquí ¿Cómo está Valencia? ¡Qué ilusión óptica, ¿no? ¿Qué hace eso? ¡Es bárbaro esto! ¡Cuánta gente! Aquí delante tenemos lo que es la playa convento Jerusalén. Ha quedado en sexta posición de la sección especial. La temática es sobre la antigua Grecia. Sobre Olimpia. Oye, están todos los dioses griegos. En el fundo también está muy griego. Y aquí estamos ante la falla infantil del convento Jerusalén. ¡Vamos! 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 Bueno, José, ¿a dónde vamos ahora? Vamos hacia la plaza del ayuntamiento. ¿Vamos por aquí? Vamos hacia la plaza del ayuntamiento, pero ya por allí, por aquí. Fernando, ¿a tú también? Ya no salimos de aquí, ¿no? Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, esta espalla parece ser que está dedicada al deporte valenciano, de la pelota valenciana. Bueno, y aquí tenemos lo que es la plaza del ayuntamiento, donde van a hacer la mascleta. Bueno, aquí tenemos la estación del norte, la estación de ferrocarril, allí la plaza de toros. A 13 minutos aún, ¿dónde está el helicóptero? Por ahí arriba. Vamos, primer aviso. Bueno, pues ya parece ser que va a empezar la mascleta. Bueno, pues ya está. ¡Suscríbete! ¡Expresión! Estamos en una misión de encontrar un sitio para comer, porque ya dos o tres sitios nos han dicho que si no habíamos reservado, pues nada, que no había sitio. Entonces, vamos a buscar. Imposible. Vamos a ir ahora a ver la segunda clasificada, que es la Falla Exposición. Mi Cermasco, parece ser que el año pasado fue la ganadora. Y bueno, vamos a verla. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, darle las gracias a José, por acompañarme en este recorrido. Ha sido un placer. ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! ¡Menudo final! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es La Falla Cuba-Puerto Rico Ahora... ¡Bueno, y esto es todo! hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este recorrido que hemos hecho por aquí por las vallas de Valencia, ya son las 4 de la mañana, ya es hora de recogerse y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene un saludo a todos y a todas y adiós